En este nuevo vídeo te traigo el canto de un ejemplar conocido como tumba yegua y en otros como tico tico. Se caracteriza por su canto constante, dominante y fuerte. Haz parte de mi canal con solo suscribirte, toca la campanita y te es notificada cada vez que suba un vídeo. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el vídeo dale me gusta, suscríbete y toca la campanita. Te notificará cada vez que suba un vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!